No te lo pierdas, este domingo 27 de octubre a las 3 de la tarde, tú tienes la palabra. A través de Canal HN, en sus plataformas de YouTube y de Facebook, a partir de las 3 de la tarde. Dos temas muy interesantes, entre otros, a realizar. Fiesta, lunes 28 de octubre, fiesta del Señor de los Milagros, a las 6 de la mañana, la Santa Misa en la Avenida Tacma. Martes 29 de octubre, fiesta de dos apóstoles, San Simón y San Judas Tadeo. Estos temas y otros más reflexionaremos. A través de Canal HN, pasa la voz, no te lo pierdas. Canal HN